Japón llevó a cabo con éxito el lanzamiento del satélite Himawari 9, lo cual se realizó con un cohete H-2A que despegó desde el centro espacial de Tanegashima en el suroeste de Japón, la tarde del 2 de noviembre, un día después de lo programado debido a que las condiciones climáticas eran desfavorables. Este nuevo satélite, que tiene un peso estimado de alrededor de 1.3 toneladas, servirá como una copia de seguridad para el Himawari 8, que se encuentra actualmente en operación después de haber sido puesto en órbita en 2014. Himawari 9 es del mismo tipo pues está equipado con una cámara de gama alta que puede grabar imágenes en color y también cuenta con alta resolución de gráficos para mostrar las imágenes. La Agencia de Exploración Aeroespacial precisó que este equipo tendrá la tarea de proporcionar los datos de observación de más de 30 países y regiones de Asia y el Pacífico. Se espera que el satélite Nipón comience sus operaciones completas en 2022. Notimex